¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y hoy estamos en un programa especial porque me han citado en Melgar de Fernamental, un pequeño pueblo muy muy bonito que está a unos 50 kilómetros de Burgos y a unos 120 kilómetros de León. ¿Y quién me ha citado? Me ha citado mi amigo John Te lo busca porque ha hecho aquí una casa rural preciosa que está esperándome para que la veamos detalle a detalle y conociéndolo. Lo exquisito que es con la decoración seguro que vamos a descubrir detalles impresionantes. Así que acompáñame en este vídeo porque estoy seguro de que te va a gustar. Pero bueno, qué sitio tan bonito amigo. ¿Qué? ¿Qué te parece? Oye, gracias por invitarme, pero ¿dónde estoy? En Melgar, Melgar de Fernamental, mi pueblo. Increíble. Hombre, es una maravilla. A ver, yo tenía ganas de que vinieras porque justo aquí yo creo que es la última vez que estuvimos aquí hablando, pero todo esto era totalmente diferente. Que al final te has decidido hacer una casa rural. Una casa rural. Yo soy un fanático del mundo rural. Creo que debemos tener todavía ese sentimiento ahí. O le tengo a flor de piel y quería hacer algo y dónde, si no, que en tu pueblo. Claro, una persona que se dedica a restaurar edificios, a restaurar pisos, a restaurar casas, de repente, o sea, cuando tienes que elegir para ti mismo todos estos acabados y todo lo que vamos a ver hoy, ¿esto cómo ha sido? Cuesta el doble, Dani, cuesta el doble. He tenido muchísimo apoyo de muchas marcas que tú sabes y cuesta el doble. Cuesta decidirte, cuesta... Pero también lo haces con la ilusión que es fantástico, ¿no? Yo ahora también me traslado un poco cuando los clientes lo hacen con nosotros y digo, qué bonito, qué bonito. ¿Puede que tú seas tu peor cliente? Por mucho de segundo, sí, sí. Vamos a ver por dentro la casa. ¿Cuántas habitaciones tienes? Siete. Siete habitaciones. Son todas muy similares. Son todas iguales. Ya he venido de obra muchas veces. Tenemos alguna. Eso es. Y creo que lo mejor lo tenemos aquí, Dani, pero esto te lo explicaré después. Lo de la piscina climatizada, el techo acristalado, etc. Puertas correderas, conexión con la cocina, conexión con la sala de estar. Bueno, un montón de detalles que, yo, si te parece, bien, vamos a entrar dentro. Nos vas enseñando paso a paso, pero prometido. La piscina la vemos. Vale, amigo. Por favor. Claro, ya según entras del jardín, encuentras como este salón de verano y de invierno. Sí, es como un avance, ¿no? Está todo cerrado. Es como la zona de disfrute donde está la televisión, que aunque no se vaya a usar mucho, siempre tiene que haber. Y capacidad para 14 personas, que es la casa. Creo que esto, quizás, unido a la piscina, que luego lo veremos, es la zona donde la gente mejor se lo va a pasar, ¿no? Porque yo creo que además también puedes venir con amigos, pero puedes venir con niños, con familia, y aquí abajo es donde se hace la vida. Los niños están por aquí corriendo. Una zona, además, que estoy viendo este suelo, estas plaquetas gigantes. Qué maravilla, ¿eh? 1,52 por 1,43. ¿De quién? De Cosentino, ¿verdad? ¿De quién si no? Dectón puro, lo que ponemos en las entimeras, en el suelo. Luego nos preguntan, ¿pero es resistente para mi cociada? Mira, verlo trabajar es un espectáculo. Pocas dilataciones. Bueno, este, en la piscina hemos puesto antideslizante. Aquí, sin un suelo normal, pero que es que a la vista tú no lo distingues. Y eso creo que es fundamental, ¿eh? El acabado de la piscina es espectacular. Es brutal. Luego lo veremos, luego lo veremos. Luego lo veremos. No quiero hablar de eso. Aquí lo que hemos querido, Dani, ha sido coger materiales, pues muy de antes. Estos, todos los ladrillos del derribo de Carrión, de la casa de 1820, que ya estuvisteis, meter en las paredes, en vez de la típica pared blanca normal, que solemos poner en nuestros proyectos, hemos metido cemento y arena, todo con materiales muy nobles, como pueden ser las baldas en un nogal, el radiador, que luego también hablaremos de ellos. Y hemos conseguido algo muy diferente, pero muy yo entre lo buscas. Está, tiene ese aroma rural, pero que lo ves todo nuevo y todo con esos materiales nobles. Antes ha dicho que estos ladrillos vienen de la casa de 1820. Para el que no haya visto este programa, ahí arriba, en aquella etiqueta de arriba, si clicas, vas a ver de dónde han salido esos ladrillos, ¿verdad? Eso es, ahí está. Y aquí hay como una pequeña zona de lectura. Esto es un espacio aquí en esta esquina. Yo creo, Dani, que luego... Qué bonito que da esto. No nos enfocaremos hacia dónde va todo esto, pero creo que es una zona en la que metemos muy bien todos los materiales. Metemos el hiroco, que luego os contaremos cómo ha sido trabajada cada tablita de esas del hiroco, y aquí una butaca que va muy mimetizada con el mortero. Y la verdad que esto ya es un poco la antesala a la zona de la cocina, Dani, que tú nos lo has explicado de maravilla cómo tenía aquí esta cocina. Esta cocina, John y John nos entendemos muy bien, la verdad. Yo recuerdo estar aquí en plena hora con el iPad y abrir una hoja en blanco y decir, ¿cómo hacemos la cocina? Y John, venga, colocamos frigorífico, torre, no quiero muebles arriba, lo tenías clarísimo. Ya le coloco yo un estante. Empiezas en negro, Dani. Y yo ya de aquí me llevé la idea flipitada. Hemos querido hacer, Dani, como todo, una paleta de tres colores, como en cada proyecto nuestro. Lo que para que aquí cambiaba. Nos íbamos a algo más moderno. Tú me dijiste, John, pon un nogal que es espectacular para que estén los profesionales, para haceros caso, ¿no? Y quedó, quedó espectacular. Todo el nogal, el frigorífico integradito para que no se vea, los detalles de los golas en negro, coger también los electrodomésticos de Balay en cristal negro, combinarlo con toda la gola que también va en horizontal. Oye, me ha encantado. Y ese fregadero, que esa es una obra tuya, ¿eh? El fregadero es muy boom. Y sobre todo, me encanta, Dani, que la encimera sea como una continuidad del suelo. Es el mismo material, simplemente llevados a otras superficies, ¿no? Para que veamos también que con este material se puede hacer verdaderas locuras. A mí me ha sorprendido gratamente, Dani. Es que vamos a ver, o ya hemos visto Decton en el suelo, estamos viendo Decton en la encimera, pero es que vamos a ver también Decton en los baños y Decton en la piscina. O sea, es increíble como con una misma superficie y diferentes grosores se pueden ir aplicando en todas las zonas de la casa. Los diferentes grosores es importante porque en los baños hemos metido placas de 4 milímetros que vamos a ver ahora, en el suelo de 8 milímetros, en la piscina hasta de 12 milímetros, pero placas de 1,70 que te da luego una visión al espacio brutal. Increíble. Me gusta mucho además también que él lo tenía clarísimo, que no hubiera ningún mueble alto que estorbaran la visión. Tenía que ser una cocina muy liviana, una cocina para que si están aquí 10, 12, 14, 16 personas se pueda cocinar porque normalmente a veces vas a una casa rural y dices, no, bueno, pero si es que yo la cocina con un fueguito que me valga, ¿no? En esta casa es tan grande, tan apetecible estar aquí, que hacía falta que si se necesitan quedar aquí un par de familias que puedan desayunar, comer y cenar con su lavavajillas, con su inducción, con su horno, con su micro, lo tiene absolutamente todo. Que puedan hacer la misma vida que tengas en tu lavadora, que tengas en casa. O sea, eso es lo que creo que teníamos que conseguir y que realmente hemos conseguido, Dani. Me gusta esa pedazo de mesa y esa mesa. La mesa es algo que me voy a detener un poquitín. La mesa es de un compañero que trabaja la madera de una manera espectacular de Antic Begur. Acordaros de este nombre, Antic Begur. Como dice Dani, lo etiquetamos por ahí para que veáis las barbaridades que hace. Es todo de una madera totalmente recuperada y la trabajan de una forma espectacular. Son mesas, esta por ejemplo, de 3,60. Esto es enorme. Es enorme. Claro, teníamos que dar cabida a 14 personas, Dani. 14, 16 incluso. Y creo que hemos puesto unas sillas muy normales para quitar poco protagonismo a lo que de verdad lo tiene, que es la mesa. Me encanta. Que no encontraste una columna más nueva cuando hiciste la obra. Estaba torcidilla, ¿verdad? Pero dentro de la torcida que estaba yo viéndola desde luego desde la piscina, veía cierto encanto. Está guay, está muy guay. Y la mosquera de dejar, ¿por qué no? Sí, 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 está muy guay. Recuperada con el resto de colores me gusta. Y un detalle que ya cuando vi la casa antes, cuando entré, no pude pasar desapercibido. ¿Qué inventaste aquí en las puertas? ¿Cómo te gusta cambiar el rollo de las puertas? Sí, yo creo que algo que nos, no sé, que la gente cuando ve la carpintería de nuestras casas es algo que les encanta. Toda esta carpintería es de Hiroko y cada tabla está hecha con una rotaflex para sacar realmente la beta y la madera natural que tiene. Porque está sin barnizar ni nada, hechas por nuestros carpinteros de a medida. Y lo que encontramos aquí es un pequeño aseo que aunque todas las habitaciones tienen su baño, podamos, pues bueno, usarlo en un momento puntual sin necesidad de ir a las habitaciones. Y lo que hemos hecho ha sido subir todo el material de Decton por todas las paredes, haciendo un revestimiento a media altura, metiéndole un espejo para meterle profundidad hacia toda la zona que estamos viendo de la cocina. Y algo que me encanta, porque normalmente está muy tendencia ahora, es buscar suelos, este suelo hidráulico de antes con motivos, con colores. Pero es que claro, este, o sea, cuando lo tocas y se nota tan liso, tan desgastado, te das cuenta de que es el suelo original, ¿verdad amigo? Ese suelo original, nos ha costado un montón mantenerlo, pero yo creo que la esencia de estas casas es que tengamos algo de lo antiguo, que ha habido una historia, ha habido muchas personas que han pasado por aquí, esto tiene muchísimos años y creo que mezclándolo con unas alacenas que nos dé ayuda a la mesa, el suelo, la madera, la escalera y sobre todo, Dani, tenía una cosa clara, queríamos meter una habitación abajo por cualquier persona que le siguiera, ¿no? Creo que es fundamental. Sí, 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 es fundamental. Puede que haya muchas familias que contraten o necesiten venir aquí a la casa rural, que les venga muy bien tener una habitación abajo. Mismamente, desde tener un niño, unos niños, un bebé más pequeño, que igual llora, que se queda, que tienes que estar escuchando, puede quedarse aquí abajo. Me encantará la cena, la mediante, es un metro diez por dos metros de altura, 40 centímetros de fondo, porque es que me pareció muy chula. Pero yo creo que es un elemento decorativo, pero a la vez muy práctico, porque, por ejemplo, al tener la mesa al lado, tú todos los platos, la anjilla y tal, lo dejas. Date cuenta que son muchas personas las que va a haber aquí. Te vi antes abrirla, ¿puedo abrirla? Sí, por favor. Mira el detalle, ¿eh? Pero, ¿cómo crees que puede abrir esto? ¿Crees que bascula hacia arriba? ¿Crees que bascula hacia abajo? Fíjate, porque además está hecho como muy rudimentario, ¿verdad? Tú abres, hasta aquí todo bien, pero tiene unas tablillas. Eso. Deslizas la puerta hacia adentro y te queda abrita. Ya, pero queda muy cuca, ¿verdad? Me encanta. Sí, sí, sí. Podríamos incorporar esto en las cocinas. Puede ser, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Me gusta, está muy chula. Y recuerdo, John, recuerdo verte en una historia. Por supuesto, le dejamos aquí abajo el cartel, arroba John te lo busca en Instagram para que lo puedas seguir, vas a alucinar, porque todo este tipo de obras, él te las va retransmitiendo día a día y como tiene un montón, nunca te aburres en su Instagram. Yo recuerdo ver una encuesta con el color para esta barandilla. Sí, teníamos claro, ya sabes, mi afición por el verde y la de Sara también, y teníamos claro que tenía que ser algo que fuera con el suelo. Cuando subamos arriba y veis la vista, es espectacular desde arriba el suelo con la escalera y sobre todo con la escalera tratada con aceite. Aquí ganó la oliva y es el que hemos puesto, por el que a los seguidores hay que hacerles caso. Quedó, quedó muy bonito. Oye, esta parte de aquí abajo me ha gustado mucho. Quiero que me cuentes cosas que me contaste antes de los radiadores y los baños que hay arriba. Vamos para arriba. Y un montón de cosas. Así que vamos hacia arriba. Lo que más me gusta, John, es lo amplio que se ve todo. Se ve muy amplio. Hombre, era la idea, ¿no? Que dentro de las zonas comunes no tuvieras esa sensación de agobio. Aquí en esta planta, Dani, dividimos, ya venimos de la habitación de abajo, dividimos otras dos habitaciones, cada una con su baño, insisto, que creo que es fundamental, que son las que dan a la piscina. Y luego también tenemos otra habitación que es totalmente diferente, con otro forjado totalmente diferente y que hemos querido mantener un suelo que tenía, que a nosotros nos parece espectacular y esencial, porque dice mucho de lo que ha sido esta casa. Porque hablando de suelos, este que estamos pisando es el original, ¿verdad? Claro, simplemente le hemos dado un tratamiento con aceites que creo que ha quedado como muy logrado, ¿verdad? Ha quedado muy bien. Algo que me ha llamado mucho la atención, que ya te lo dije abajo, eran los radiadores, este color de radiador. ¿Qué color es este? Pues el radiador ha sido un tema que me ha vuelto loco. Yo no quería el típico radiador blanco de toda la vida y sí que lo que quería era algo que nos trasladara también un poco otra vez al antiguo, ¿no? Y dando unas vueltas con el fontanero dije, ¿cómo saldrán los radiadores antes de pintarles de blanco, que es como se suelen pintar, ¿no? Eso no se lo ha preguntado nadie. Pues bueno, nosotros entre mi fonta y yo lo empezamos a dar vueltas y me mandó unas fotos y dije, esto es lo que quiero para ti. O sea, que es tan virgen, como salen. Total, esto es según salen de fábrica. Aquí, recién llegados, todas estas manchitas que veis por aquí, luego cuando coja calor van a oscurecer y todavía yo creo que le van a hacer muchísimo más original. Quedan increíbles. Y claro, decías antes que estas, las casas viejas de pueblo, a veces tenían anexos, ¿verdad? Con la casa del vecino, que era un granero, que era no sé qué. Por eso aquí hay este salto. Ese salto nos indica que la casa estaba a dos forjados completamente diferentes, ¿no? Bueno, cuentan, como dicen las leyendas, ¿no? Que la casa era como dos casas diferentes compartiendo escalera y queríamos dejarlo tal cual. Yo no quería romper el forjado, quería dejar esa esencia y digo la palabra esencia bastantes veces por eso, porque esta casa tiene eso, tiene mucho de lo de antes. Y el suelo, por ejemplo, es espectacular. Se nota, se respira. Aquí casi no se ve el suelo, pero cuando tú llegas a la habitación y entras en esta zona de la casa, de repente descubres este suelo tan original, tan indiferente una pieza de la otra, con todas las imperfecciones, tanto en el color como las ondulaciones, como en las formas, pero yo creo que es eso lo que le da la magia a estas habitaciones, a esta parte de la casa. Y claro, no son habitaciones pequeñas, porque me estoy dando cuenta, dos camas grandes, una zona con un armario muy liviano, ¿verdad? Porque esto no podía cargar demasiado aquí un armario empotrado, no tenía sentido ninguno. Claro, Dani. Ni un espacio amplio para poder llegar aquí, dejar una maleta, dejar algo. Lo que has dicho tú de los armarios también es algo que nos ha traído de cabeza. Queríamos algo, pues lo que dices, muchas veces venimos con la maleta, la dejamos ahí y nos lo sacamos. Cuatro balditas, cuatro cosas para colgar y seguir con un poco mobiliario muy normal, muy, pues un poco formas redondeadas, que es lo que nos estamos viniendo en las paredes. Entonces, esto sí que tenía claro que quería un aplique de estos para que se viera realmente cómo estamos sacando todo el montero, los llanazos, todo un poco lo mediterráneo y también lo antiguo, ¿no? Me encanta y me encanta el tipo de luz que tienes, ese aro de luz para por la noche y el foquito orientado hacia la cama. Y como decía antes, todas las habitaciones tienen su baño propio y esto es fantástico por una familia. Baños muy sencillos a la hora de la decoración, porque como me contaste, este mueble lo pensaste, lo diseñaste tú con tu herrero, con pieza de madera, un lavabo y un grifo, una pedazo de ducha que está aquí detrás y una vez más, utilizando el Decton tanto para el suelo como para las paredes, has hecho este baño tan chulo con una carpintería, con una puerta que además le has dejado en muchas de las habitaciones un cristalito hacia adentro. Yo creo que meter luz natural, Dani, es importantísimo. Al igual que creo que también es importantísimo no haber puesto ni una cortina, sino venirnos un poco otra vez con lo antiguo, con los cuartillos de antiguamente. Son puertas totalmente de PVC, o ventanas, perdona, de PVC, pero un poco llevado a lo de antes, ¿no? A lo que teníamos antiguamente en las casas que eran estos cuartillos que tanto nos gustaban. Creo que es algo también que es una ideita, es un detallito que a la gente les está gustando. Sobre todo, vemos en las viviendas más modernas, nosotros cuando grabamos las cocinas en esas casas súper modernas, en esos cubos blancos, te dicen que ya no se ponen las persianas, porque por la caja la persiana entra el aire, entra el frío, etcétera, etcétera. Es cierto. Consigues hacer también una ventana mucho más eficaz y hermética, y cuando quieres dormir aquí toda la mañanada, cierra los cuartelones. Súper fácil, ¿verdad? Oye, me ha llamado la atención el grosor de la puerta, 6 centímetros. Son puertas de 6 centímetros, 5,8. Tienen su macizo a cada lado, que es cada tablita, y luego un tablero aligerado con la manilla que tanto te gusta, ¿verdad? Esta manilla fue la que vimos en Vitoria y me gustó mucho. Oye, me encantan todas las habitaciones, quiero decirle a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas, están replicadas prácticamente iguales. Cabeceros similares, con todas las mantas y con todas las almohadas similares, con el baño y con la pared. Cambian pequeños detalles. Con una misma filosofía. Queríamos tener, Dani, date cuenta que es una casa muy grande y lo que no podemos es mezclar muchas cosas en cada esto. Si antes decíamos lo de la paleta de tres colores, creo que lo hemos mantenido total en toda la casa y creo que es la única manera que haga de esto lo que tú has dicho, algo muy liviano y muy llevadero y que te apetezca estar. Esta planta me gusta, pero la de arriba que ya cambian los techos de las habitaciones y de todo, esa me gusta más. ¿Te gustan los adobes? Sí. Vamos a verla. Chao. Tenías razón, amigo. La vista desde aquí es preciosa de la casa. Es espectacular y además hemos podido conservar el tejado que tenía antiguamente. Simplemente ya tenía la ondulina y nosotros lo que hemos hecho ha sido tunearle. Le hemos metido un aislamiento de la leche y hemos cogido tabla de pino de soria, que es lo más económico que hay, pero barnizada, nogal y solapándolas las unas con las otras ha quedado yo creo que súper irregular y va muy con la casa, ¿verdad? Cuando dices así rápidamente solaparlas, yo no sé si se está apreciando bien, la técnica que han seguido es que normalmente cuando tú haces un techo colocas una junto a la otra, que tú pasas la mano y quedan lisas. Sin embargo, aquí efectivamente va una encima de la otra. Al final son tablas cepilladas un canto y una cara y lo que vamos haciendo es así, como un puzzle, pero siempre solapadas las unas con las otras. Ha quedado espectacular, me gusta mucho y además es que la casa es muy irregular toda ella donde miras, pero a la vez tiene una armonía. Hombre, ahí lo puedes ver. Simplemente en los pilares, en las vigas, en todo, se nota que la madera es algo vivo y que se tuerce y a la vez queda muy chulo. Yo tengo una duda, John, porque me estaba llamando la atención desde que he llegado, ¿por qué esta viga de madera está dentro de la pared? ¿Qué pasa? ¿Habéis recreciido todo esto? Eso lo hemos recreciido de Pladur para darle aislamiento, pero esa viga tiene un porqué y el porqué es esta de aquí, Dani. Todo esto estaba a esta altura, o sea, era como entrar súper bajito y lo que había era el antiguo desván, el desván de toda la vida. Subías por aquí y había otro piso encima. Eso es, y había otro piso encima. Solo lo que estaba a doble altura era esta zona. Todo esto era desván, con lo cual las habitaciones de la planta de arriba eran bajísimas. Nosotros lo hemos cargado todo para darle a esto una luminosidad terrible. Me encanta. Esta pared de adobe, te preguntaba antes, ¿cómo has conseguido que el adobe quede para todo el tiempo y que no caiga polvillo, que no caiga las pajas? Creo que esta pared es de las que más han llamado la atención, Dani. Lo que hacemos ha sido descubrir todo el yeso. A doble, a doble, han salido unos adobes súper grandes, que por lo general no suele ser así, y lo hemos querido conservar. También con las villitas de madera, tal, pues yo creo que le daba un rollo muy chulo. Y lo que me dices, para que no salga el polvo, le echamos un barniz incoloro para que, claro, por cualquier portazo y tal, ese barrillo no se desprenda. Queda precioso. Y esto, esto me encanta, pero... Esto yo creo que es una de las locuras de la casa. ¿Qué puerta? Mira, un momento, porque claro, parece grande, pero si yo me coloco aquí debajo... Son, Dani, 283 de puerta. Yo creo que se ve bien la altura que tienen estas puertas. 23 hechas con el arco, está hecho totalmente a medida, porque ya la máquina no daba para justo ese arco que queríamos. Y lo dicho, estas puertas de Iroco, yo creo que son puertas que son muy logradas. Es la madera natural de toda la vida. Y aquí también, Dani, dividimos la casa con otras tres habitaciones. Ya estaríamos en las siete habitaciones totales de la vivienda. Enséñame, por favor, enséñame esta habitación. Aquí hemos podido hacer algo muy nuestro, muy John te lo busca, y es un foseadito. Yo necesitaba meter un foseado, aprovechando que hemos trasdosado la pared, hemos metido esta línea aquí, que saca con la iluminación otra vez mucho el mortero, mucho los llanazos, mucho los talochados. Y esto es algo muy castellano que se utilizaba antes. Me llama la atención, porque claro, tú sabes que hay que trabajar el pladur muy fino cuando se coloca una iluminación en la parte superior de las paredes que baña toda la pared. Sí, sí, sí. Porque se ven todas las imperfecciones. Tanto trabajo nos da las imperfecciones. Se ven todas las imperfecciones. Y sin embargo, aquí lo que se busca con la iluminación es resaltar la imperfección. Sí, sí, señor. Hemos cambiado. Ya te digo, Dani, que hemos hecho una casa muy a nuestro estilo, ¿no? Pero también adaptándola mucho al medio rural. Aquí se nota en el techo el tablillado que tú me dices. Se ve perfecto. Con sus grapas y tal. No hemos querido dejar nada oculto, sino que todas las imperfecciones salgan así, a la luz. Claro, en esta habitación, me contaba antes, que quedaba un poco menos de espacio, que la puerta para abrir para adentro, que el baño quedaba más liberado. Aquí están las ideas de nuestro amigo John te lo busca. Coloca en el mismo formato de puerta una guía en la parte superior que sirve para correr esta puerta que además hace un decorativo muy bonito y te lo deja perfecto en la parte superior. Queda muy guay. Y hemos vuelto a meter, Dani, otro baño en la habitación. Con ducha. Importantísimo. Con ducha. Todos los baños son completos, Dani. Todos los baños son completos. Claro, en estos tejados que vienen en ángulo, colocar iluminación imposible con la tablilla tuya, hubo que buscarse la vida, que esta solución ya te la hemos visto en algún proyecto más. Es muy buena. Al final lo que hacemos es poner el riel a nivel y colgado con dos cablecitos que apenas se ven. Yo creo que es una buena solución y una buena cosa. Me gusta porque esos focos orientables, además, le puedes dar la orientación que necesitas. Donde tú quieras, eso es. Pero realmente yo creo, y si yo estuviera en esta habitación, no sé si me haría falta salud ahí arriba porque con la luz indirecta y los apliques, tiene un color precioso. Está logrado. Esta casa, como todas tus casas por la noche, tiene que ser yo creo más bonita que por el día. Mucho más bonita. ¿Verdad? Sobre todo por la zona de la piscina y tal, que por cierto, Dani, estás diciendo, vamos a la piscina. ¿Qué pasa con esa piscina, con esas puertas correderas? Quiero ver cómo se abre, porque claro, de repente puede ser una piscina de verano, puede ser una piscina de invierno, el techo en cristal, el calor, las flores que has puesto. Es un loculo. Lo hemos dejado para el final para que nadie os perdáis lo que hay ahí abajo, pero creo que es un disfrute máximo. No nos vamos a bañar, o eso creo, pero acompáñanos porque la piscina te va a gustar. De vuelta a la planta baja. Es que me encanta lo diáfano que es todo, el espacio que tiene. A la zona de la magia, Dani. Donde conectamos muchísimo la cocina con el salón, con la piscina. Hay momentos de toda la casa que es genial girar hacia otra y hacia otro. Es este el punto en el que veo la escalera, en el que veo el baño, en el que veo la zona de la butaca, en el que veo este salón de verano e invierno y en el que veo también la piscina. Importantísimo, Dani, que nos fijemos en esto. Estas piedras, traídas de un pueblo de Valladolid, quería que todas las piedras tuvieran su volumen, que estuvieran puestas como muy artesanalmente, que no fuera el típico revoque castellano, sino que fuera algo muchísimo más mediterráneo. Pero es que esta piedra continúa por toda la piscina, que esta piscina está metida dentro del salón, Dani. Es muy bonito. Aquí, aunque veo que todas las habitaciones tenían los famosos radiadores, por si acaso, en ese entretiempo, una estufina de Pélez que le da ese aroma también, ¿verdad? Ahí está. Va más por el aroma que por lo que sea la temperatura, porque con los radiadores que hay, yo creo que ya es más que necesario, o sea que es suficiente. El tema es que muchas veces, cuando venimos de Casa Arbura, nos gusta ver esa llamita. Y aunque sea el Pélez, no sea la misma que la de leña, pero bueno, te da un indicativo bueno. Por la noche puede ser un ambiente precioso. Bueno, esta zona es que es increíble, de verdad. Esto tan, tan, tan abierto me encanta, pero ¿qué narices son esos tubos negros que has puesto en la piscina? ¿Te lo enseño? Sí, por favor. Te explico. Si hay algo que a mí me parece espectacular dentro de todo esto, son todas estas cristaleras que unimos. El salón, que apenas hay 80 centímetros del salón hacia la zona donde empieza el agua de la piscina, y que creo que se tiene que utilizar tanto para verano como para invierno. Va totalmente climatizada y ahora lo vamos a ver, pero a mí me parece algo totalmente bestial. Es que además yo creo que todos alguna vez hemos querido estar, eso, en una casa rural pasando un fin de semana con amigos y decir, oye, qué maravilloso tiene que ser que pueda estar lloviendo fuera chaparrón, que pueda estar nevando y yo esté aquí con mi familia dándome un baño a gusto, disfrutando, relajándome el fin de semana. Y claro, ahora comprendo lo importante que me decías de la piedra, que yo he ido a tocar antes, he ido a darle con la mano a ver si era en la típica plaqueta esa que imitaba la piedra, ahora piedra real es piedra real 100% y le da un efecto a esta pared precioso. Y perdona que insista, ¿qué pasa con estos tubos que además le has puesto una decoración arriba, tipo, ¿qué? Una decoración vertical de jardín. Como un jardín, sequito, así, con algo artificial, ¿no? Que tapara un poco el tubo, pero estos tubos, Dani, tienen un porqué. Todos estos tubos echan el calor hacia el habitáculo, los otros deshumifican los cristales para que tú cuando estés dentro no tengas el típico baos ni esa condensación que te cae y se hace incómoda. Y luego, por ejemplo, llegamos a esta zona que yo lo veo como muy chulo el poder salir del agua, ducharte. Este ya nos hace como mampara y ya salimos hacia la zona del salón o entramos a la piscina. Lo he dicho muy rápido, pero esto es muy importante porque yo he estado en muchas piscinas como estas, cerradas, y tienes razón. Está todo lleno de baos que apenas se aprecia fuera. Es que lo he dicho como muy rápido. Hay una parte del tubo que da calor y hay otra que deshumifica. Eso es, deshumifica tanto estos cristales con las rejillas para abajo como los de arriba que van a todo el tejado. De tal manera que lo bonito de esto es que tú mires para arriba y tengas el cielo. No le falta detalle a este chaval. Y estas puertas correderas, ¿cuánto abre esto? ¿Cuánto abre? ¿Quieres ver lo que abre, Dani? Venga, sigue. Quiero más, más. Se puede abrir donde nos dé absolutamente la gana y se pueden llevar las cuatro hojas donde realmente queramos. Lo único que no se abre es la última porque al tener atrás la zona de barbacoa, creo que es por temas de suciedad y demás, nos puede venir bastante mejor fijo. Bien pensado. Mira, desde aquí estoy viendo el color del agua. Ese azulín verdoso tan precioso. Esto tiene mucha responsabilidad, mucha culpa, el suelo, ¿verdad? Tiene mucha culpa el suelo y tiene mucha culpa Sara, que se empeñó siempre que el suelo no fuera el típico azul, sino que diera como una cosa más verde turquesa tal. Y sobre todo cuando, a medida que va pasando el día, le va dando sus sombras, sus claros. Es brutal, Dani. Es brutal. Es muy bonito. Es brutal. O sea, me encanta cómo está el Decton aplicado también dentro de la piscina en suelo continuo hasta al final. Lo decías antes, este viene con la particularidad de que no resbalas. Claro, es antideslizante. Y luego algo, Dani, que no sé si te habrás fijado, pero si no te lo voy a decir, porque el desagüe va metido entre las dos piezas de Decton. Debajo tenemos por donde desagua toda la piscina, de tal manera que no tenemos la típica canaleta esa que nos hace horroroso. Y aparte, a mí particularmente, me da como suciedad, ¿no? Creo que son pequeños detalles que hacen que esta casa sea especial. Me encanta. Y claro, yo sigo imaginándome. Vengo con mi familia, con Estela, con las niñas, traigo siempre algunos amigos para disfrutarlo. Y traigo una carne rica, de las que tenemos en nuestras tierras, que las hay, todo por este entorno. Podemos hacer una barbacoa aquí, ¿no? Como me decías. Ahí tenemos. Zona de barbacoa. Zona de barbacoa. Totalmente independiente de la piscina para lo que te decía. Tema de ascuas, de humos, de tal. No nos invadan esta zona que quizás sea más de disfrute, ¿no? Me ha gustado también cómo has hecho toda la entradilla, ha resuelto este cambio de desnivel y además has hecho esta jardinera a medida. Esto no lo venden en ningún lado, ¿verdad? Claro. Una jardinera con sus bambús para que también que sea un poco privada, que dé un poco privacidad y que cuando te encuentres realmente el fogonazo de toda la casa, sea a mitad de rampa. Cuando entres y digas, ¡fuah! Aquí me quiero quedar a vivir. Para los que no lo sepáis, en su cuenta de Instagram, vuelvo a repetirlo, arroba jontelobusca, podéis ver los reels, imágenes, historias de cómo era antes esta casa. Porque es que de verdad que merece la pena ver el cambio tan grande y tan bestia que ha sufrido la estancia. Yo lo he visto paso a paso en directo, pero de verdad que me he quedado alucinado con esta casa. Para mí es importantísimo, y te lo digo siempre por teléfono, Dani, que veáis los antes. Es que es donde realmente ves la magia que se ha hecho y hasta dónde puede llegar la imaginación, que muchas veces traspasa todo eso, ¿verdad? Oye, tenemos muchos programas para hacer con nuestro amigo John Te lo Busca. Si te ha gustado este capítulo, por favor, colócalo abajo en los comentarios. Dime cuál es la parte que más te ha llamado la atención de toda esta super casa rural John Te la Busca, que está a tu disponibilidad. Desde el 23 de junio. Desde el 23 de junio del 2023. Puedes venir aquí a pasar un fin de semana, a disfrutar, a relajar, a descansar, a salir con la bici, a comer, a dormir, a estar en familia, a celebrar tu cumpleaños. O si se me ocurren, mil eventos para poder estar aquí. ¿Qué es lo que mejor puedes hacer, Dani? Dime. Disfrutar. Disfrutarla, relajarte, coger otra vez la energía. Amigo, muchísimas gracias por enseñarnos la casa. Gracias a vosotros siempre. Como siempre ha sido un placer. Pues mi placer es mío. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Daniel Colino. Y yo John Te lo Busca. Adiós. Ponte las gafas. No empieces con ellas puestas. ¿No? ¿Sin gafas? No, no. Que hagas el acto de ponerlas. Ah, vale. Esto es muy guay. ¿Y qué te parece el suelo, Dani? No. ¿Qué te parece el suelo? Ah, me dije, habla del suelo, habla del suelo, habla del suelo. Digo, mira, me digo, ¿y quién te parece el suelo, Dani? Qué modorros hoy. Espera, 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 espera. Espera. Dentón. Para el residuo de los años.